Hola aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Una vez V estaba tomando sugerencias sobre cómo conciliar el sueño y un ARMY le dijo que mirara las fotos de su amor Jungkook. Puedes mirar fotos de tu amor Jungkook, dijo un ARMY. V no era gran admirador de que ARMY dijera este tipo de cosas, ya que lo ve como un hermano menor. Sal de tu imaginación ahora, no está bien ahí. Sí, sin duda es como que un poco cringe y un poco de mal gusto. ¿O tú qué opinas? 2. Mensaje para los fans Sassen Si bien BTS tiene grandes fanáticos, también desafortunadamente tiene muchas fanáticas Sassen. Estos entre comillas fans que invaden el espacio personal de los idols y harán cosas como acecharlos. Y una vez compartió que los fanáticos a veces abordan el mismo vuelo que ellos. V les pidió a estos fanáticos Sassen que detuvieran su comportamiento ya que incomodaba a los miembros. Hablo por todos nosotros, ahora volamos en jets privados, pero en realidad nos encantaría volar con aerolinas comerciales. Pero siempre que volamos, ya sea a corta o larga distancia, hay personas que se enteran de antemano dónde nos sentamos. Se sientan frente a nosotros, junto a nosotros, y eso nos hará sentir un poco incómodos. Bueno, honestamente, desearía que no lo hicieran. Me asusta en realidad. 3. La respuesta de un ARMY que publicó una imagen extraña de J-Hope. V ama a sus compañeros como familia y siempre los defiende. En Weavers, un, entre comillas, fan, publicó una extraña foto de un meme de J-Hope y V que no estaba muy feliz por eso. V respondió diciendo que no interactuaría con personas que publicaran fotos extrañas de los miembros. Por favor, protege a nuestro Hyun. No responderé a los ARMY que suban fotos extrañas. 4. Mensaje para las ARMY que quieren casarse con los idols. En Weavers, los ARMY a veces expresan que quieren casarse con los miembros. Una vez, un ARMY le pidió a V que se casaran con ellos. V tuvo una respuesta simple a este ARMY. No. V también ayudó una vez de manera conmovedora a los ARMY a encontrar el trabajo de sus sueños. Y un ARMY le dijo que su sueño era casarse con él. Mi sueño es casarme con Taehyun, el verdadero nombre de V. V tuvo una respuesta bastante salvaje. Parece que todavía no tienes un sueño. Un ARMY también dijo una vez que sueña con casarse con Suga. Hola, soy una ARMY. Pensar en Min Jong-gi es mi pasatiempo. Mis pensamientos sobre casarme con Min Jong-gi son 100,000% serios. V le dijo a este ARMY que visitara Chun-chan Nan-do, ya que ahí se encontraba la clínica dental llamada Min Jong-gi Dental Clinic. En ese momento, su contraparte estaba en Chun-chan Nan-do y dijo, cuando tengas tiempo, ve a buscarlo. 5. Mostrarle a una fan-sasen lo que estaba pensando. Los fanáticos sasen constantemente acechan a los idols para tomar fotos. Y V una vez decidió mostrarle a una fan-sasen lo que estaba haciendo. V sacó su teléfono y fingió tomar fotos de este fan-sasen. Después de hacer esto, el fan-sasen retrocedió. Y BTS se presentará en la ceremonia de los Grammy Awards 2021. El grupo tiene un gran éxito en 2021. A unas semanas de haber lanzado la edición especial de V, los chicos ganaron el premio al artista más vendido del 2020. Uno de los mayores sueños de los músicos es llevar su arte hasta los escenarios más vistos, importantes y reconocidos de la industria a nivel global. Uno de ellos son los Grammy. En distintas ocasiones, los chicos de BTS hablaron de sus metas, explicaron la importancia de presentarse en solitario en los Grammy. Durante una entrevista, Suga mencionó que el nuevo objetivo de la banda era un show en la ceremonia y se cumplió. En 2020, se anunciaron las nominaciones de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Y BTS recibió su primera mención en la categoría Best Pop Duo Group Performance con el single Dynamite. Al conocer la noticia, los idols del K-Pop les llamaron muy emocionados a sus padres por teléfono. El entusiasmo se apoderó de ellos y sus reacciones quedaron grabadas en video para la posteridad. Tras varias especulaciones y rumores sobre que los artistas invitados para los Grammy, este 7 de marzo se reveló la line-up especial del evento. Uno de los nombres que destacó en el cartel fue BTS. A través de las redes sociales oficiales de los Grammy, compartieron un clip con el anuncio oficial de la participación del grupo de K-Pop durante la ceremonia. Aunque no hay detalles de su performance, BTS podría realizar un medley con sus más grandes éxitos o una presentación a gran escala de Dynamite. No se sabe si será una actuación pregrabada o completamente en vivo en la mañana desde Corea del Sur. En redes sociales, ARMY posicionó en tendencia varias frases como Lo lograron, estoy feliz. Lo que Youngie quiere, Youngie lo tiene. Con las que celebraron el logro de BTS, ya que será el primer grupo de K-Pop en tener una actuación en solitario en dicha ceremonia. En 2020 solo tuvieron un segundo de actuación en el remix de All Time Round junto a Lil Nas X. Su popularidad y éxito les ha permitido estar en el escenario de la gala más importante de la música. Las fans compartieron el mensaje de apoyo y felicitación, pero aún queda una meta por cumplir, ganar el Grammy. Y varias plataformas de transmisión de música coreana enfrentan críticas por no eliminar los insultos raciales en su sección de letras. Después de la controversia por insultos raciales del grupo de chicas Trive, se ha llamado la atención de los usuarios de la plataforma de K-Pop que varias plataformas de transmisión de música coreana no han eliminado los insultos raciales en su sección de letras. En la disculpa oficial de Trive, explicaron que Seogun practicó la canción usando la letra de la plataforma de música coreana, lo que mostró que los insultos raciales no se eliminaron de la letra en estas plataformas. Echando un vistazo a algunas de las principales plataformas de música coreana, podemos ver que NeighborVib es la única plataforma que ha revisado la parte de los insultos raciales de las letras. Por el contrario, otras plataformas de medios censuraron los insultos raciales, incluso si es la versión explícita de la canción. Apple Music censura la letra a pesar de que es la versión limpia de la canción. Para Spotify, omiten la palabra por completo de la sección de letras. Los usuarios de la plataforma de música se preguntaron por qué estas compañías coreanas continúan manteniendo estas versiones de la canción en lugar de revisarlas en consecuencia. Sienten que este tipo de situaciones solo contribuyen al racismo que proviene de los idols del K-Pop. Los internautas esperan que estas plataformas de música hagan los cambios necesarios para evitar que sucedan más controversias. Y le tomó seis miradas a Jin de BTS antes de darse cuenta de que era su maestro de fanseed quien lo estaba filmando. Los pros de la comunidad en línea están haciendo un viaje por el camino de la memoria a medida que las fotos y los videos de los días de debut de Jin de BTS ganaron mucha atención. Echando un vistazo a Jin del 2013 puedes ver cuán puro inocente se ve cuando saluda a los fans. Un video de la reunión de fans en particular conmovió los corazones de los fans. En el video se ve a Jin mirando la cámara seis veces antes de saludar y darse cuenta de que era su maestro del sitio de fans. A solo unos meses del debut sus expresiones nerviosas pero emocionadas conmovieron a los fans ya que pudieron ver lo emocionado que estaba de que un maestro del sitio de fans tomara fotos y videos de él. Los fans que vieron las fotos no pudieron evitar enamorarse de Jin una vez más. Ver sus fotos del debut muestra lo lindo y adorable que es pero también me pone un poco triste. ¿Es tan encantador? Gracias al maestro del sitio de fans que tomó la foto de este adorable bebé. Es una persona tan cálida siempre recordaba dónde estaba yo y me dijo que había leído mi carta. Sus amables palabras son las que me hacen seguir siendo fan. Realmente es una gran persona. Bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos ¡Adiós!